Así comenzamos este CD especial, Navidad Cacao. ¿Estás listo para el nacimiento? El milenio está aquí, pero no hay razón por miedo. El tiempo ha llegado cuando todos los hombres deben vivir como uno. Así que ponen tus armas, ponen tus armas. ¡Disfruta con nosotros en el próximo milenio! ¿Estamos realmente libres? ¡Veremos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.